Bueno, sí, 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 ok. Entonces vamos con Olivares. Gracias, Presidente. Antes de ir a la pregunta al Ministro, antes de que se vaya, quiero aclarar algo respecto a la provincia de La Rioja que ha expresado el diputado Bocio. Y es que La Rioja no le han quitado un punto de coparticipación. La provincia de La Rioja ha cedido un punto de coparticipación en el gobierno de Carlos Menem a través de una ley provincial que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados de la provincia. Y que sin duda, Carlos Menem con mucha astucia lo hizo, porque los votos que necesitaba para ganar la presidencia de la Nación estaban en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires y no en La Rioja. Y que también muchos de los que hoy gobiernan la provincia durante estos 34 años no hicieron absolutamente para recuperar ese punto de coparticipación cuando tuvieron el poder absoluto de la provincia en 10 años del gobierno de Carlos Menem y en 12 años del gobierno quinceañerista. Y este gobierno, en el presupuesto aprobado en el año 2017, incrementó ese fondo extra coparticipable en prácticamente un 150%. Y la pregunta, Ministro, va relacionada a esto, que hay un acuerdo entre el gobierno de la provincia de La Rioja y el Ministerio del Interior, de hoy llevar estos fondos extra coparticipables a 2.800 millones de pesos, que sin duda apostamos a que este gobierno de la provincia invierta en la necesidad de cada uno de los riojanos. Y pedirle también que este monto sea incluido en el presupuesto nacional, que queremos darle la tranquilidad a cada uno de los riojanos de que esos recursos lleguen. Esa es mi pregunta, señor Presidente. Gracias.